Por aquí yo tengo un grupo al cual voy a saludar, divina misericordia están aquí en este lugar. Un saludo pa' ustedes, lo pido con emoción, que sea un aplauso pa' ustedes y pa' la divina oración. En esta mesa hay de todo, y con mi droga convence, hay Cuba, hay de Colombia, hay la linda nicaragüense. Y aquí están disfrutando, y mire cómo es la vida, disfrutando sabroso de esta rica comida. Pero ustedes que se ríen, hombre yo me han realizado, esa cara que usted tiene, de puro indocumentado. Es que mirele la cara, lo digo con emoción, y aseguro que este viejo lo está buscando inmigración. Y mire a esta señora, que se viste con destreza, tiene un vestido muy raro, como ella de tigresa. Es que le veo de este voz, y a la luz de esta vela, se ve que con esa prenda, esta mujer es candela. Tan bonito ese calpito, tan bonito que se ve, que en su cabeza parece la nalguita de un bebé. Un aplauso para él, el calco queda atractivo, si le pongo este sombrero queda como un preservativo. Ya están pasando sabroso, y con mi droga concilia, los veo hasta con los niños, con una linda familia. Y paso para esta mesa, y que le drogo sin susto, su mujer es muy bonita, compa tiene muy buen gusto.